Bienvenidos en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y hoy finalmente converso con la campeona olímpica de triple salto, la atleta venezolana, el orgullo de mi país, Yulima Rojas. Y digo finalmente porque estos últimos tres meses he estado muy ocupada, pues cumpliendo compromisos, celebrando y sobre todo descansando después de batir el récord del mundo con un salto de 15 metros 67. Y les adelanto que esta conversación es larga porque eran muchas las cosas que quería saber sobre ella y preguntarle, así que nos tomamos nuestro tiempo. Fíjense, descubrí que Yulima Rojas es una mujer auténtica, es noble, es bondadosa y lo quiere hacer bien, quiere ser la mejor, quiere ser un ejemplo para los demás, pero no solo ahora, en el presente, en este momento de gloria, ella quiere ser un ejemplo, una inspiración a largo plazo, infinita, para siempre. Ella sabe que la necesitamos, necesitamos su ejemplo, su valentía, su tenacidad para seguir rompiendo récords y demostrarnos que nosotros también podemos romper los nuestros, ¿no? De eso se trata. Hablamos del estrés que están sometidos los deportistas, tanto a nivel mental como físico, y cómo ella lo transita y que a veces el entrenamiento mental tiene que ser mucho más fuerte que el físico. Hablamos, miren, desde lo que come hasta cómo son sus días de entrenamiento, qué música escucha, cómo llegó a su actual entrenador, qué es lo que más le cuesta de esta vida que eligió. Ella me cuenta que ella escucha mucho su intuición, desde pequeña, siempre ella escuchó una voz interior que le dijo que vino al mundo a hacer cosas importantes, que vino a esta vida con una misión especial. Y se acercó al deporte, gracias a su papá, pero no fue tan fácil. Ya sabemos que lo de Yulimar ha sido una hazaña extraordinaria que ha requerido disciplina, talento y el acompañamiento de un buen entrenamiento, pero al escucharla contar su historia con tanto detalle, uno se puede dar cuenta que la vida la fue poniendo donde tenía que estar, que nada fue casualidad. Mira, miren, antes de dejarlos con esta pasión que tengo, con esta conversación deliciosa con Yulimar, los quiero invitar a que se hagan miembros de la comunidad En Defensa Propia. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, primero que nada les voy a decir dónde. En EnDefensaPropia.com, en el botón de comunidad. Y si te hacen miembro, bueno, ahí tienes la oportunidad de participar en eventos en vivo con mis invitadas, disfrutar de los talleres que hemos desarrollado con ellas, sobre las diferentes herramientas que vamos conociendo en el podcast. También hay videos exclusivos, hay editoriales, códigos de descuento y el apoyo de una comunidad que cada día crece más y se une mucho más, no importa donde estés. Así que te espero en EnDefensaPropia.com. Miren, a ver, Venezuela no tiene políticas públicas en materia deportiva, se le presta muy poca atención a los deportistas y no te quiero contar si es mujer. Además viene de una familia humilde y a pesar de eso, ella vino a demostrarnos que a pesar de que tenía muchas cosas en contra, no las usó como excusas, sino más bien las tomó como impulso para darle el mayor triunfo olímpico a mi país. Que recuerden, se lo dio una mujer, Yulimar Rojas, EnDefensaPropia. EnDefensaPropia es presentado por Southgate KIA. Abre tu mente y maneja un KIA. Bienvenida, Yulimar Rojas, a EnDefensaPropia. Me emociona mucho este encuentro, Yulimar, porque llevaba meses esperando para poder conocerte, así sea online. Viste que esta es una nueva manera de conocerse. Sí, imagínate. Bueno, ahorita hay muchas maneras de poder entablar conexión y bueno, la verdad que estoy muy encantada de poder estar conversando contigo y poder hablar un poco de las vivencias, de cada día y de cada momento de vida. De tu vida, de tu vida y de lo que has hecho, Yulimar, que es como la reinvención del deporte, de las hazañas femeninas. Estoy conversando, para que ustedes me entiendan, con la mujer que ha traído el mayor triunfo deportivo a mi país, Venezuela, a su país, Venezuela. Y bueno, obviamente uno se tiene que emocionar porque ustedes dirán, bueno, si estuviera apoyada por unas políticas públicas deportivas, estuviera apoyada por un sistema, además que las mujeres que la apoyamos tanto en el deporte, pero ustedes saben que eso no pasa. Entonces, más allá de tu medalla de oro, Yulimar, yo creo que lo que yo más te aplaudo es que ante tanta adversidad, tú sigas triunfando y sigas trayendo esa felicidad al país. Bueno, yo creo que las adversidades nos hacen fuertes. Y las circunstancias por las que pasemos, debemos sacar lo positivo de cada cosa. Yo soy una mujer que, bueno, que no se rinde ante nada y que piensa que las cosas se pueden lograr si eres consciente de que tienes las fuerzas para seguir adelante. Claro, sí, hay mujeres que pueden lograr. Claro, y si tienes un motivo de trabajo, de lucha, de dedicación diariamente, de esfuerzo, y bueno, nada, soy partidaria de que los sueños se cumplen y que las metas las podemos lograr con todas las fuerzas, con todas las ganas del mundo. Creo que es lo que necesitamos principalmente para conseguir lo que queramos. Mira, Yulia, ¿sí cuánto ya pasó lo de la medalla de oro? ¿sí cuánto fueron las olimpiadas? Que ya yo perdí el rumbo. Bueno, imagínate, ayer cumplí tres meses. ¿Tres meses ya? ¡Wow! Tres meses de aquella hazaña, de la hazaña. De la hazaña, pero como dices tú, quizás a uno lo agarre de sorpresa, pero a ti no, a tu entrenador no, porque sí, son meses, horas de trabajo, de esfuerzo. Que me sorprende, porque una de tus palabras cuando llegaste a Venezuela, que te dieron ese recibimiento, después que hiciste un montón de cosas, porque has sido invitada también a una cantidad de eventos que de repente no es tu día a día, pero que veo que te la has vacilado de arriba a abajo, que te lo has vivido con una sonrisa en la cara. Fuiste y le diste la patada de lanzamiento a un juego del Barça Getafe. Bueno, ahí gané puntos con Matías, mi hijo, porque le dije, mira, Yulimar, yo voy a hablar con ella un día. Bueno, te podrás imaginar. Me dijo hace dos días, pregúntale si sabe algo de Xavi, de Xavi Hernández, creo que es que se llama. Ajá, Xavi Hernández. Ajá, ¿por qué le voy a preguntar eso, Matías? Bueno, porque parece que viene de técnico. Bueno, imagínate que han sido muchas cosas bonitas después de la medalla. O sea, el momento de haberla ganado, después todo lo que generó, toda esa fuerza que se levantó después de que se pudo conseguir esa medalla tan bonita. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, muchas cosas bonitas. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, aparte de ese lanzamiento que te vi, el recibimiento en Venezuela, que fue también apoteósico y caluroso, la invitación a Miss Venezuela, que estaba bellísima, con un vestido espectacular y súper elegante. ¿Qué más? Bueno, y unas bailadas de tambores que no has parado tampoco, ¿no? Mira, después de que terminé la medalla, o sea, todo un tiempito de competencia, me quedaba, me acuerdo, aún algunas competencias por concretar. Pude ganar todo el tema de la Liga del Diamante, por primera vez en mi carrera. Y después de allí, bueno, unos días de vacaciones que, bueno, ya se han convertido en casi dos meses aquí en mi país. Y bueno, antes de venir a mi país, pasé por el Camp Nou con mi equipo, el FC Barcelona, que me recibió con los brazos abiertos desde que comencé mi carrera, desde que no tenía ningún título. Y bueno, ellos querían creer en mí, querían o vieron una semilla que podía dar sus frutos. Entonces, creo que es bueno agradecer a quien te vio desde el principio y siempre agradecértelo. Y de verdad que ver el caluroso abrazo de los fans de FC Barcelona, levantarse, ovacionar cuando salí al estadio. Cuando salí al estadio, bueno, eso fue increíble. De verdad que es una experiencia maravillosa. Una experiencia que creo que deberían, se la recomiendo a quien sea. Y bueno, y sentir ese escalofrito así en tu cuerpo, como que wow, no tiene precio. Puedes dar la patada, la primera patada al balón en el juego de Barcelona-Cetafe. Y bueno, entonces, o sea, hacer como algo que muchos deportistas desearían. Pues, entonces, se ven reflejados en mí, una venezolana en el Camp Nou, ovacionada por el público de Barcelona y por los fans del FC Barcelona. De verdad que es lindo luego venir a mi país, venir a mi país hermoso. Estar hace unos días en el Miss Venezuela, bueno, ¿quién lo diría, no? Estar en el Miss Venezuela después de verlo todo en mi infancia, de ver todos los concursos del Miss Venezuela como espectadora y ahora ser jurada del Miss Venezuela. ¡Wow! Jurada del Miss Venezuela es un éxito total. Es una locura. Sí, 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 yo en mi vida, o sea, en mi vida imaginé estar sentada al lado de Mirla Castellano, de Daniel Alvarado y de otros, y de los demás jurados, como dando el voto a la que iba a ser la Miss Venezuela. Mira, Yulimar, pero ¿cómo vives esa cantidad de emociones? O sea, ¿cómo es como un sub y baja? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces? ¿Te pellizcas? ¿Necesitas tiempo a solas? No, yo me disfruto. Yo me disfruto mi momento, oíste. Yo digo, bueno, me voy a disfrutar esto porque esto es lo fruto del trabajo, lo fruto del desgrupo y de la constancia. Entonces, me senté ahí, me puse tranquilita, relajadita y con las mises y tratando de, bueno, de dejar ver que a pesar de todo, sí puedes llegar a cumplir muchas cosas en tu vida. Y muchas cosas que en tu vida imaginaste, ¿sabes? O sea, yo no lo imaginé, pero imagínate, puedes lograr lo inimaginable. Entonces, para mí es un sueño hecho realidad. Es una experiencia que me llena muchísimo. Y bueno, y más que todo disfrutarla, ver a todos tan felices de verme allí sentada como jurado. Y bueno, y viendo a todos como fans, ¿sabes? O sea, ver a los actores de la pantalla actuando como un fans más de mi trabajo y de mi carrera. Es muy lindo. Es muy lindo, qué locura, qué chévere que lo vivas con emoción, sin culpas. Porque uno lo que además se puede imaginar de un atleta de alto rendimiento como tú, es que no tiene como mucho tiempo de vivir estas experiencias, ¿no? No es que sean importantes en la vida, pero qué chévere que haya espacio para eso. O sea, también el deporte, hay momentos para diversión, hay momentos para descansar, hay momentos para eso, vivir el presente. Claro. Yo creo que el deporte, o sea, te puede llenar de muchas cosas en la vida. Pero gracias a todo el tiempo que le dedicas a eso, siempre te deja un momento para que disfrutes de todo ese tiempo añadido al trabajo, ¿sabes? Sí, claro. Es una consecuencia. Sí, 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 sí. Yo creo que al principio, cuando estás tratando de lograr la meta, y estás trabajando duro, caminando cada día hacia la luz de la victoria, dices como que, guau, ¿será que vale la pena todo este tiempo que estoy dando para que mis metas sean logradas? ¿Será que lo podré lograr? Pues bueno, a partir de ahí, después que cada día estás dándole fuerte, luchando, trabajando, lo ves viendo más claro, pues. Y a partir de ahí, a partir de ahí, sabes que todo este tiempo tiene un valor importante. Sí, claro. Y que tendrás un momento de satisfacción. Entonces yo estoy en ese momento, ¿sabes? El momento de que tengo mi tiempito de tranquilidad, de satisfacción, de recoger esas ganancias que he trabajado con mucha fuerza. Y bueno, y de disfrutar, más que todo, de disfrutar y de vivir esto como si no hubiese un mañana pesado. Así es que tiene que ser. Así mismo la actitud. Bueno, es así también como a mí me gusta verlo. Pero cuéntame, Yuli, ¿tú hace cuánto vi en España? Hace unos buenos años, ¿no? Desde el 2015. Desde el final del 2015. Cuéntame, eso como que me contaron que contactaste a Iván Pedroso, tu entrenador, lo contactaste por Facebook, y así fue como que hicieron contacto por primera vez y lograrte irte a España para que él te entrenara. ¿Eso fue así? Sí, bueno, esa es una historia bastante buena, bastante... Bastante atrevida. Sí, y bastante sonada, porque la gente dice como que, ah, ¿cómo Yuli Mal llegó hasta allá? ¿Cómo será que llegó hasta allá? Y nada, eso fue como algo que yo no lo busqué, ¿sabes? Solo dejé que llegara a mí. ¿Cómo así? En ese tiempo yo estaba, te voy a echar cuento así resumido, dices. Bueno, tú echa el cuento como tú quieras, que aquí no hay comerciales, hermano. Bueno, bueno, desde que estaba, desde que comencé el deporte, o sea, yo siempre creí en mi intuición. Intuición, siempre. Y bueno, un momento que estaba, tenía que, 16, 17, 18, 19, iba a cumplir 19 años. Y estaba cumpliendo 19 años. Y bueno, estaba en un punto de mi carrera que yo decía, necesito un cambio en mi vida. Un cambio, un cambio porque había dado frutos, pero sentía que tenía que, tenía un, tenía que derrumbar una montaña. Derrumbar una montaña que, 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 que estaba para, para poder seguir avanzando. Entonces, bueno, yo tenía un entrenador. Ese entrenador fue el que me, me formó, fue el que me formó hasta ese, hasta esa edad. Y después de allí, después de allí, yo estaba, ya yo estaba clasificada a los Juegos Olímpicos de Río, yo de Janeiro, y, eh, estaba buscando un, un cambio. Entonces, bueno, en 2015, eh, en 2015, sí, a finales de 2015, eh, contacto a mi entrenador Iván Perroso por medio del Facebook. Eh, de repente, lo veo así como, como que me lo están sugiriendo, ¿sabes? Como una sugerencia. Exacto. Claro, ya yo sabía, sí, ya yo sabía, ya yo sabía que él, él era un entrenador, eh, sabía de toda su carrera como atleta, y, bueno, todo lo que había logrado, pero más, más allá de eso, todo lo que era como entrenador. Y, guau, yo estaba emocionada, yo sentí que, como que, guau, este, este es la persona indicada, ¿sabes? No, no lo sabía, pero sí lo presentía. Y, entonces, entonces, bueno, yo, de una, así, así, avanzada, le dije, mira, eh, le escribí, le dije, eh, que yo lo quería, yo lo miraba mucho, que era un excelente entrenador, que lo seguía, y que, bueno, que yo quería, yo quería que, que él tomara las riendas de, de mí, pues, ¿sabes? Que yo quería entrenar con él. Entonces, bueno, él, como, 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 como entrenador, me dijo que me había visto algunas veces en unos videos por ahí, pero que tenía mucho potencial, tenía potencial, tenía, que tenía talento, pero que tenía que trabajarlos, tenía que trabajarlos. Pero que podía, podía, podía ayudarme, pues, podía ayudarme, pero tenía que ser todo por el, por la regla. Entonces, bueno, yo en ese momento armé un grupo ahí rapidito, metí a mi entrenador, el que estaba en ese momento, a, a la Federación de Atletismo, aquí de Venezuela. Y, y bueno, a mi persona, y a él. Y, y bueno, a partir de ahí, hicimos todas las colaboraciones, ahí hablamos, quedamos, cuadramos todo, y, y fue en ese momento, en, no, 15 de noviembre. El 15 de noviembre de 2015, llegó. ¡Guau! Se va a cumplir ahorita otro año. Y se va a cumplir otro año más, eh, llego a, 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 a Madrid, y, y bueno, empieza como otra vida, ¿sabes? O sea, como que, como que, guau, otra, otra, otra vivencia, o otra cultura, otro país, eh, y es cuando lo conozco, y, y, y yo no me lo creía, yo decía, guau, ¿qué es esto? Yo nunca había salido de mi país, nunca había salido de mi país tanto tiempo, nunca había estado tan lejos, así, de mi familia. Pero, ¿no lo dudaste, Yulimar? No, no dudé, no dudé. Estabas listas. No dudé, al principio sí tenía como ese miedito de, de decir, ay, ahora me tengo que ir de, 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 de Venezuela, y tengo que ir tan lejos, ¿sabes? Nunca había estado lejos de, de, de aquí, de mi país, ni, ni de mi, ni de mi, ni de mi, ni de mi familia, ni nadie. Entonces, eso era el, el único miedito que tenía, pero no, eh, miedo en cambiar de entrenador ni, ni en él, porque sabía exactamente, estaba bien segura de que, de que las cosas iban a ir a mejor. Y, y, y bueno, llego a, a, a España, y bueno, lo primero que veo es el frío, a partir de. Además llegaste en invierno. Sí, era, 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 ya estaba comenzando el invierno, y yo decía, uy, pero ¿dónde me metí yo? ¿Dónde, dónde, dónde me metí yo? Que yo, eso está frío, es una nevera aquí. Bueno, después, después, fue cuando lo conocí, le, le di la mano, y cuando le di la mano, yo dije, este es el, estoy en el punto, eh, correcto. Estoy con la persona ideal para, para, para cumplir, eh, cada una de mis metas. Porque sé que, Dios lo puso, Dios lo puso en mi camino, yo soy creyente en Dios, Dios lo puso en mi camino, y, y creo que es la persona indicada. Y, y bueno, eh, ahí empezamos a hacer, eh, hacer conexión, eh, él, él no me, no me, no se metía de lleno en mi trabajo, porque todavía estaba con mi, con mi antiguo entrenador. Eh, después de allí, eh, mi antiguo entrenador, eh, se va, se viene a Venezuela, porque era, él es una persona mayor, entonces le pegó como la, la estancia fuera de Venezuela y de su familia. Entonces, él se vino, y bueno, yo como que, estaba por tomar completamente la decisión de, 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 irme, de, ya, de, ya, de, ya, de, ya, de, de dejar de entrenar con él. y ya ir de lleno con Iván y bueno, fue como el momento perfecto para hacerlo, y después él vino en diciembre, y yo en enero ya, yo me quedé, y en enero del 2016 fue cuando yo ya empecé fijamente con él, con su equipo de trabajo, con su con sus planes de entrenamiento y bueno, y con todo su con todo su mente en mí, ¿sabes? y y bueno, creo que fue la mejor decisión ¿sabes? de mi vida pero tuviste que demostrar mucho, Julio, tuviste que demostrar mucho a él, de que sí, o sea más allá de tu cuerpo de todo lo que traías, y los triunfos que ya habías alcanzado o él ya sabía también no, 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 él él ya sabía directamente él ya sabía que había algo bueno él lo dice él dice que que al principio cuando él me estaba buscando un representante deportivo para mis marcas para encontrar mis competencias después que empezara a entrenar y no me quería ¿sabes? lo pensaba preguntó a muchos y decían que no y ellos tenían que ver primero ¿cuál era el maní? ¿cuál era? ¿qué es lo que? ¿qué era lo que había ahí para yo poder meterse de lleno conmigo? pero hubo una persona que sí que sí creyó pues sabe que es mi manager que es mi representante de hace ya cinco años que fue la persona que me vio y dijo voy a voy a votar por esa por esta flaca voy a votar por esta flaca venezolana vamos a ver vamos a ver qué tal voy a confiar en ti y y bueno o sea él dice que él creía pero voy a votar que no creía pero él siempre vio que yo era como un diamante un diamante que se debía pulir ¿sabes? trabajar vamos a enfrascarnos en mejorar tantas cositas aquí para que ese diamante se vaya viendo más bonito más bonito y empieza a brillar empieza a brillar y bueno yo creo que le agradezco mucho su trabajo también le agradezco mucho a la la primera persona que me vio que fue mi entrenador el el señor Jesús Velázquez que que me que me que me inculcó el deporte como una forma de vida una forma de de trabajo de 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 ver y lograr una una un sueño que puedas tener y y bueno y después conocer a Iván y bueno y verlo ahora él es un padre además que mi entrenador es como mi padre y ay que belleza es muy lindo eh tener a alguien que que se interese por ti eh más allá de de lo que pueda ganar él se interese por ti por como eres como persona como como ser humano y y a partir de ahí tratar de trabajar para para que juntos puedes lograr un un una meta establecida y además que yo creo bueno para todos en la vida Yulimar es importante tener gente que crea en ti y que esté contigo a veces eh hay gente que cree más en ti que uno mismo ¿no? y uno eso es algo que uno necesita pertenecer a un grupo que crean en ti que que apuesten a ti que vayan a ti este pero pero en este caso yo sé que alrededor de los atletas hay un grupo de gente que te apoya está el manager que me acabas de decir tu ex entrenador tu entrenador y debes tener también mucha gente alrededor quien te hace las relaciones públicas no sé no sé cuántos más debe estar el terapeuta no sé si un psicólogo porque bueno son son muchas cosas que tienes que manejar y también sé que más allá del cuerpo y el entrenamiento también tienes que entrenar la mente para bueno combatir esos juegos de la mente que tú no eres una excepción o sea todos tenemos esos pensamientos ¿no? saboteadores o que viene la mente y te ataca y tú dices pero ¿y por qué? tú me estás saboteando si yo he hecho todo lo que he tenido que hacer ¿cómo manejas ese tema de la salud mental Yulimar que está tan ahorita tan en boca de todos y además conscientes ¿no? de que eso es algo importante en los atletas que no son máquinas bueno y como tú lo dices o sea de detrás de mí hay muchas muchas personas que forman parte de mi de mi vida que forman parte de mi trabajo de de lo que soy de lo que vivo de lo que doy a los demás y de lo que todos ven en mí ¿sabes? está mi entrenador mi familia mi mamá mi papá está mi equipo de trabajo está el edificio mi manager está mi pareja está los que me siguen los que me cuidan los que están estuvieron y no están ahora pero me bendicen está cada persona que forma un vínculo importante y me empuja ¿sabes? es como que quizás hay momentos donde yo flaqueo ¿sabes? ¿en qué momento? ¿en qué momento? ahora me queda me falta un poco de fuerza para seguir adelante porque uno es un ser humano y no todos los días vas a estar al 100% no todos los días no todos los días vas a estar al 100% no todos los días vas a estar con todas las actitudes con todas esas fuerzas con todas esas ganas de seguir adelante hay días donde no son muy buenos hay días de día hay días donde estoy en mi cama y no me quiero levantar hay días donde los pensamientos como que intentan poder más que que lo que que lo que tu corazón quiere ¿sabes? ¿y qué pensamientos son esos, Julie? ¿lo has identificado? bueno y fíjate el estar lejos el extrañar mucho el anhelar la nostalgia el estar sola en un sitio donde donde sientes que tu vida está en otro país en otra en otra en otro sitio en otra estancia no sé necesitar un abrazo así de tu familia o sea el estar con tu con tu persona ideal no sé o sea hay muchos muchos puntos el levantarte y tener muchos dolores de trabajo y tú wow será que hoy tengo las mismas ganas que ayer entonces es como pensar pensar pero después de eso yo creo que es lo que te hace más fuerte ¿sabes? el trabajo psicológico es importante y tiene que ir de la mano con el deporte con lo físico es como el 50% esta de todo el trabajo físico nosotros como deportistas estamos sometidos a mucha presión a mucho estrés a mucho mental físico a mucho tensión presión entonces yo creo que la fuerza mental es aún más importante que la física y debemos tenerlo presente siempre no todos los días van a ser buenos pero debemos ser conscientes de que para lograr una meta hay que luchar ya sea en lo físico y en lo mental para poder lograrlo o sea debe haber un equilibrio y total y yo he escuchado también Julia muchos deportistas que también la motivación una de las principales motivaciones es poder representar un país y sus seguidores en cada uno de sus países pero es importante no me interrumpen es 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 muy importante cuando sientes que un país te aclama o sea que quiere verte que quiere ver cómo la rompes en la en la pista ¿sabes? por así llamarlo quiere ver cómo cómo dejas a un país en alto cómo levantar una bandera que que para mí es la más hermosa del mundo que es la bandera de Venezuela y y cómo llevas el el honor la gallardía cómo llevas el orgullo venezolano a otra en otra frontera ¿sabes? yo yo trabajo muy fuerte yo yo lucho mucho diariamente por 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 superar por 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 trabajar fuerte por lograr superarme cada día lograr desarrollar evolucionar cada día que me levanto y bueno y cada día también le agradezco a Dios por por tanta fuerza por por mantenerme firme en los momentos difíciles y y trabajar por un país por por una juventud que crece aquí y que creen que los sueños se pueden hacer el ideal y que ven que ven que yo soy un un ejemplo una identidad que que lo ha podido lograr y que a partir de eso ellos pueden valorar su su más su su sueños y y pueden tratar de conseguirlo ¿sabes? eso es lo que a mí me llena ver la la cara de felicidad después que yo Juli pero lo cierto es que lo cierto es que hace unos unos cuantos años atrás ese apoyo estaba no no estaba tú recibías muchos ataques a nivel político entonces por eso digo que la presión para mantenerte en un entrenamiento para tenerte vigorosa para tenerte con mentalidad positiva o sea cómo tú transitaste esos esos momentos porque porque bueno vamos a estar claro eso fue hace muchos años gracias a Dios hemos hemos sabido superar cualquier cosa política para celebrarte no importa no importa lo que pienses no importa por quién votaste no importa quién te guste no importa con quién estés hemos podido superar todas esas barreras claro sí pero hubo presión hubo hubo un momento que no fue tan bueno la verdad que es así la presión siempre ha estado pero yo digo que y pienso que mi corazón mi trabajo y mi mente está basado en un país ¿sabes? un país donde el tema político está muy internado en 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 su gente entonces ellos a partir de ahí me ven y me y me valoran como como algo político pero yo soy un un valor un sentimiento nacional ¿sabes? es así es así un un orgullo deportivo que va más allá de una bandera va más allá de va más allá de de un color de una raza de 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 lo que sea ¿sabes? yo yo creo que si nos unimos podemos lograr grandes cosas este es un país muy golpeado pienso y siento que es un país muy golpeado pero que a pesar de eso su gente no deja de luchar su gente no deja de trabajar su gente no deja de de luchar por su por sus cosas por sus sueños por sus metas y y nada no es fácil no es fácil que no es fácil que lleguen como mensajes diciendo que 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 no lo representas o que o que o que eres de un bando y y que por ser de lo que sea no 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 tiene el precio lo que has hecho por un país entonces o sea son ataques ¿sabes? siempre estás sometido a ataques por 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 lo que has logrado pero pero yo creo que ahí es donde viene el el valor de de la fuerza mental la fuerza psicológica eso te ayuda a ver a ver más allá de esos ataques y a y a trabajar fuerte y a seguir demostrándole a a todos los que piensen que no puedes o que o que eso te va a hacer más o menos te va a minimizar eso te va a ayudar a a levantarte a a subir y a hacer más más que que los que dicen que no se puede ahora Yuli Marias dice que es mucho el esfuerzo que tú luchas que que tú trabajas por eso y la verdad o sea que 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 sin tu trabajo nada esto pudiera haber sido porque el país siente el triunfo como como nuestro o sea como pero la que se levanta todos los días la que entrena la que tiene su rutina eres tú cuéntanos cómo es una una rutina de un día de trabajo tuyo Yuli cuando te estás preparando para una competencia ¿de qué se trata? Ah bueno bueno vamos a a meter esa parte Mira yo por ejemplo eh si o sea cuando llego por ejemplo ahorita tengo que volver ¿a qué hora te levantas? Estás entrenando en España te estás preparando para las olimpiadas en Tokio ¿a qué hora te levantas? Me levanta me solo levanta un poco tarde porque porque nosotros nosotros en lo normal entrenamos de 11 de la mañana o 12 de la mañana depende del entrenamiento que tengamos si es mucho si es poco si el día anterior entrenamos muy tarde entonces necesitamos descansar un poco más nosotros jugamos mucho con el descanso el descanso es una parte muy importante imagínate del deporte creo que es muy importante para que los músculos puedan dar el 100% cada día porque los músculos el cuerpo está sometido a un estrés a un trauma a un a un fuerte a un fuerte a un fuerte desgaste todo día tras día día tras día entonces el descanso te ayuda a superarlo a poder contrarrestar todo eso y a ver yo me levanto me levanto como 9 9 de la mañana 9 de la mañana en lo que me voy pienso pienso me quedo en cama así recostadito un ratito luego me levanto no soy de desayunar fíjate soy una atleta una de las popas atletas que que no desayuna antes de entrenar o sea en fasting en fasting sí sí o sea es como ya un ya como que me he acostumbrado a eso o sea suelo tomarme solo una taza de café imagínate me tomo una taza de café aunque no debería ser así exacto acláralo no debería ser así lo tengo que aclarar los alimentos son importantes para poder para que los músculos tengan algo de que agarrar tú sabes pero yo creo que no sé o sea ya lo he internado en mí o sea en o si o todo depende también de como de como amanezca hay días donde amanezco con algo de la mañana pero lo normal lo normal es que no desayunen lo normal yo no desayuno antes me levanto me activo me activo con una musiquita bien buena qué musiquita cuál es la que estás escuchando ahorita bueno imagínate ahorita escucho salsa me gusta la salsa la salsa esa rica así donde te puedas bailar en una salsa la salsa erótica bueno me gusta la salsa de Oscar del León que es la que pongo cuando estoy llegando a la pista cuando yo llego a la pista tengo que tener la música ahí a la mano eso tiene que estar ahí bueno porque es algo que a mí me caracteriza pues me anima me activa me da energía entonces cuando noto la música en la pista y estoy yo la gente dice Yulimán ¿dónde está la música? ¿dónde está la música? llegaste sin la música y entonces ahorita mi entrenador me dice que el grupo me extraña porque yo soy como la alegría de todo el grupo y con la música todo el mundo claro con la música con la forma de ser con la felicidad diariamente eso eso anima pues y claro y bueno en lo que llego en lo que llego ya me activo me doy un bañito o algo me evito y y ya me preparo ya estoy preparada psicológicamente ya para entrenar me estoy preparada ya psicológicamente ya sé lo que me toca hoy en entrenar hablo con mi entrenador el día antes bueno entrenador Iván ¿qué me toca mañana? no vamos a hacer esto 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 así que prepárate me preparo me llevo todas mis cositas que necesito y me voy a la pista en lo que llego tengo mi musiquita me preparo entreno una hora o son tres horas de entrenamiento depende hay veces que es hasta cuatro horas todo depende de lo que tenga que se trata de correr levantar pesas depende también de la etapa en la que esté la etapa de entrenamiento que si en la parte general en la parte en la parte ya física en la parte en la parte técnica todo depende de lo que tenga pero lo normal son tres horas de entrenamiento tres horas a full full con poco descanso bueno después lo que estoy entrenando que termino termino molida termino ya sin energía me voy y como vivo sola vivo sola me hago mi almuerzo ahí es donde viene ahí es donde viene ya la parte de la alimentación de la nutrición de la dieta porque estoy me someto a una dieta estricta para poder mantener un peso establecido y que pueda y que pueda los músculos en mi cuerpo estar en en óptimas condiciones para lo que hago allí es donde me preparo me hago una ensaladita un poquito de tomate cebolla lechuga tal cosa y el pollo y el pescado con una proteína depende le meto ahí un poquito de 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 pechuga a la plancha una pechuguita ahí a la plancha vuelta y vuelta como dice el entrenador vuelta y vuelta y y para adentro o si no una un poco de carnecita un poco de carne o si no un filete de pescado ahí o sea veo que veo que veo que tu habilidades en la cocina son tan básicas como la mía puede ser a la plancha y se acaba una lechuga muy básica muy básica muy básica o sea como 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 lo 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 normal sabes lo lo rápido lo más rápido posible eso es lo que hago yo no me gusta me voy a poner ahora un risotto o o me voy a poner un no sé algo un lomito sí sí algo así no 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 yo me alimento así con lo más rápido pero sano como muy bajo en grasa muy bajo en en los dulces también oye viviendo en España viviendo en España como comes bajo en grasa la comida en España es muy rica es muy rica es muy por eso cómo manejas la tentación bueno no sé no sé cómo lo hago pero yo creo que este año parte del año pasado y este año eh eh he mejorado mucho en la parte de la alimentación porque no lo veía antes antes no lo veía como a me veía flaca y muy me veía flaca y decía no yo estoy bien no no puedo comer lo que quiera y nada así pues eh yo creo que eso ha sido eh una de las partes importantes que me ha dado eh el es un salto mayor a mi a a mi trabajo a mi a mi nivel deportivo he crecido mucho por esa parte wow he bajado he bajado he bajado eh 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 he tratado de hacer una dieta o sea que la que la considero yo pues no no busco un nutricionista ni nada sino que yo misma me me hago mi mi alimentación o sea como muy poco muy poco carbohidratos ¿sabes? los hidratos sí los manejo por porciones que yo misma como me sienta lo que me pide el cuerpo lo hago el tema de la proteína si lo si es si como bastante eso si lo si no lo dejo no lo dejo no 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 le quito nunca pesas exacto le sumo eh el dulce es algo que 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 me gusta el dulce me gusta pero cuando estoy allá mi mente eh mi mente y mis ganas siempre están ahí peleando mi mi gana me dice que me quiero comer una barra de chocolate y mi mente me dice bueno si te tomas si te vas a comer la barra de chocolate y luego quieres quieres entre una mañana entonces tienes que pensar que 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 estás comiendo estás ganando un día pero si te tomas la barra de chocolate ahora te estás restando entonces tienes que tienes que dejar tienes que dejarlo a un lado o o esperar eh un día de la semana es un día de la semana donde como un poquito de dulce un día solamente ya de resto de resto cero en cero eh que más y y claro el el agua el agua el tema del agua y eso que que es lo que lo que lo que tomo nada de refrescos nada de de otras bebidas que que tengan alguna cosa que que me afecte mi alimentación que que bueno que lo expliques yulimar porque claro tú tienes una genética increíble obviamente tienes pues ahí ahí tienes una ayuda pues o sea ahí ya tú vienes con de fábrica ya tú vienes este bien equipada pero que bueno que lo digas porque uno pensaría bueno es que yulimar tiene esas condición físicas pero no o sea que bueno es un proceso mediante el cual es un proceso que lleva que lleva un tiempo de trabajo un tiempo de dedicación no es que de la noche a la mañana no porque esa es su genética ella es así no ella es así yo no soy así yo lo que como soy lo que lo que ven es porque cada día me me visualizo en conseguirlo me propongo ese objetivo de estar al 100% de estar con con las condiciones físicas eh eh óptimas para 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 lo que lo que viene para los compromisos que que vienen entonces eh ¿cuánto calzas tú yulimar? ¿cuánto calzas? ¿cuánto me me calculas tú a mi padre? bueno con 1.92 de estatura tú fácil fácil debes tener como un 41 o 42 ah no estás pelada estás peladísima ¿cuánto? no no yo por lo general nada más no me gustaba no me gustaba no me gustaba hablar mucho de mí de mi de mi de mi de cuánto calzo esa cosa pero ay no eh me da curiosidad sí yo lo sé yo lo sé 44 yo creo que yo creo que es una talla buena para mi estatura yo mido 1.92 claro imagínate si tengo un pie de 40 yo no no voy a poder caminar me caigo exactamente me caigo a 44 y ¿cómo me cuesta conseguir zapatos? eso es lo que te iba a decir sí sí yo desde pequeña siempre he sido de pies grandes de pies grandes y como mi mamá siempre me decía si no te pones la chola te vas a hacer los pies y siempre andaba descalza siempre siempre andaba descalza y me dice muchacha ponte la chola que te vas a hacer y como vivíamos vivíamos en una montaña en una montaña y en esa montaña había muchas piedras en el piso piedras así enterradas y como no había asfalto ni nada ajá entonces bueno me la mantenía corriendo yo no sé yo creo que ya era la costumbre de los pies o la costumbre de no sé de qué pero pero nunca me hacía no me pasaba nada si me pasaba algo era puntual algo de un día así de repente pero no sé mi piel yo creo que está perfecto para mi estatura hago una pausa en esta conversación para hablarles de los amigos de South de IKEA que ustedes saben ya que ellos están enfocados en ofrecer un servicio diferente un servicio que sea útil para aquellas personas que estamos interesadas en comprar o en vender un vehículo ellos están claros que cuando uno llega a un concesionario el proceso puede ser complicado puede ser aburrido porque bueno no es tan fácil hay muchas cosas que uno tiene que saber y sobre todo si eres mujer que uno no está muy pendiente de los carros por eso ellos crearon esta iniciativa Fearless South Date para informarnos y para educarnos de una manera sencilla con todo lo relacionado en temas de carros así que todos los jueves en la cuenta de Instagram de South Date Kia vas a conocer por ejemplo sobre la diferencia entre sacar un lease o comprar un carro por qué por ejemplo es tan importante hacerle el servicio el carro en el momento que te lo avisa cuáles son los productos de financiamiento con los que cuentas en fin una cantidad de información para empoderarnos porque a ver todos manejamos carros no solo los hombres y nosotras podemos informarnos de una manera sencilla gracias a los amigos de South Date Kia nos puedes seguir en su cuenta arroba South Date Kia recuerda que son South Date Kia abre tu mente y maneja un Kia hablando ahorita de eso que dice que vivías en una montaña y conociendo un poco tu historia de cómo comenzaste que te fuiste a buscar el equipo de voleibol y no habían entrenadores pero a donde fuiste como que los de atletismo como te dijeron no vente para acá que no hay gente de voleibol pero hay gente de atletismo y eso que también quiero unirlo a lo que me dijiste que tú siempre has creído en tu intuición y sé también que has hablado muchas veces que bueno que con la estatura que tenías te bulleaban como obvio no hay que ser raro para que te buleen de pequeño o sea no hay que ser un poquito más alto o un poquito más pequeño o sea creo que eso es algo como que de la edad y es algo que uno tiene que no sé uno tiene que vivir es horrible yo no recuerdo bullear a alguien si lo hice perdón pero sí recuerdo que me bulleaban mucho también pero quiero unir estas dos cosas porque tú de una debilidad que en ese momento podrías pensar que tu estatura como te veías era una debilidad fuiste a un lugar donde se te aplaude que tengas estatura que tuvieras condición y que sabes que como que llamaron o sea llamaste la atención de este equipo de atletismo a donde fuiste fue así o sea porque tú te fuiste hasta allá y porque pensaste que bueno yo me puedo ir por aquí y esta debilidad puede ser una fortaleza bueno tal cual yo creo que como estábamos hablando de de cuánto calzo de que es grande pero pero que la parte de calzar el 44 o sea está está bien yo desde pequeña siempre fui la más alta de la clase de todo de todo siempre fui la más alta la más grande y a veces me causaba como una como o sea no no era consciente de 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 lo que era pues sabes de de que esto era un 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 como decirte de que era algo positivo y a veces lo veía como algo negativo pues o sea lo veía como que como que yo soy la más alta siempre soy la más alta que muchos se ríen de mí siempre siempre se ríen de mí porque soy muy alta y y me y a partir de ahí me creaban sobrenombres ¿cuáles? y me descripciones no muy gratas entonces no muy gratas claro sí no muy gratas entonces eso a veces me bueno a veces me hacía sentir mal y me fue creando como como un como como que me fui encerrando en en algo ¿sabes? en una burbuja yo misma con toda con toda con toda todo eso que me que me pasaba diariamente a veces por ejemplo salía de de casa y no me y no me gustaba que me vieran no me gustaba que me vieran no me gustaba que me vieran porque a veces cuando me veían pensaba que me estaban que estaban riendo de mí ¿sabes? era como que ya lo tenía ya en la mente aquí en mi en lo que pensaba diariamente entonces eso me ya me causaba como como un rechazo yo yo misma y y bueno si iba por una acera y por esa acera había mucha gente me pasaba por otro sitio o buscaba otra otra parte por donde me tenia pero para no pasar por ese sitio ¿sabes? y a veces cuando iba para el para el liceo o para la escuela tenía que coger un autobús y y si el autobús era muy pequeño no me montaba en el bus porque si quedaba si no había puesto y tenía que ir parada y era muy alta y no cabía en el bus entonces entonces tenía que tenía que buscar uno de los más altos porque era lo que lo que me sentía cómoda ¿sabes? los más grandes porque era lo que me sentía cómoda y porque no iba a ser sometida a burlas o a comentarios de la gente o a risas o tal cosa entonces eso eso era algo de lo que vivía diariamente diariamente entonces fui víctima de mucho bullying mucho bullying sí bastante por mi forma de ser por mi físico por mi altura porque la ropa me quedaba corta sí los pantalones o no sé y como fui fuimos una familia muy humilde a veces no contábamos con la con la vestimenta adecuada entonces mi mamá tenía que mi papá tenía que buscar lo que sea para que nosotros fuéramos a clase entonces si no teníamos el pantalón la camisa un bolso un lápiz y entonces eso los niños tú sabes los niños así los niños la gente lo veía entonces decía ay no que yo decía dios mío pero yo no tengo nada yo decía papá yo no voy a ir porque no tengo no voy a ir para la escuela porque no tengo nada que con qué con qué con qué ir o con qué ir o con una ropa buena pero bueno yo de momento lo veía de esa forma pero después cuando ya ya lo pensaba mejor así lo tomaba de forma positiva entonces también cuando cuando sentía que me estaba ya el tema del bullying estaba apoderando de mí y todo eso lo vi siempre por la parte positiva yo siempre creí que yo había nacido para algo ¿sabes? ay qué bueno Yolimar siempre que yo que Dios me creó que Dios me creó para para un un propósito en mi vida para para lograr una meta para para algo importante que yo iba a ser alguien importante dije yo 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 voy a ser ¿y eso lo pensabas tú o te lo decía tu mamá o te lo decía tu papá no 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 yo siempre lo pensé ¿Eras tú? Sí, era yo en mí yo yo porque yo siempre fui muy 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 dada al deporte el deporte para mí era lo más lo más grandioso del mundo o es lo más grandioso del mundo pero en esa etapa de mi de mi juventud de mi infancia no contaba con 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 alguien que me guiara ¿sabes? alguien que me dijera vamos llévate a esto vamos llévate a tal sitio esto hasta que mi papá mi papá fue la primera persona que creyó en mí fue la persona que me dijo hija estábamos recuerdo que estábamos en casa y y y él llegó al mediodía era de mediodía y nos dijo hija eh me me contaron de un de un liceo me contaron de un liceo que puedes entrenar y puedes y puedes estudiar y puedes estudiar puedes hacer las dos cosas puedes eh eh puedes ir de la mano con las dos cosas los estudios y el deporte y y yo quiero que ustedes vayan a ese liceo ahí le hacen pruebas y y y las captan y las llevan a un deporte a los que pueden entrenar y pueden y pueden tener una rutina diariamente entonces yo me emocioné todo y dije ay no papá yo quiero ir yo quiero ir yo le dije ay papá llévame 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 pero había un detalle en ese tiempo yo ya estaba inscrita a un liceo y ese liceo estaba estudiando primer año de secundaria entonces bueno yo le dije papá eh bueno yo quiero ir pero tiene que sacarme de ese liceo mi mamá no me quería sacar de ese liceo porque ese liceo tenía mala fama tenía fama de que los niños eran malandros y que y que habían había malos malos vicios y todo eso y mi mamá no le gustaba ese liceo y entonces bueno yo eh estaba en ese liceo me acuerdo que ya estaba terminando el curso pero me habían quedado unas materias me habían quedado unas materias había raspado como quien dice y tenía que reparar tenía que reparar en ese momento yo tenía que reparar lo voy a decir aquí porque porque pero bueno pero eso ya pasó claro y ya pasó ya lo que pasó había raspado cinco materias oh 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 ah bueno de siete le iba a dar un infarto cuando se enteró de eso claro le iba a dar un infarto cuando se enteró de eso muchachos ¿cómo tú me lo vas a hacer esto a mí? entonces entonces bueno después que pasó todo eso eh después que pasó todo eso eh yo paso mi materia paso mi materia y y y bueno eh recuerdo que que en ese tiempo si pasabas una materia si dejabas si dejabas una materia si no pasabas una materia podías ir al segundo año y recuperarla al segundo año y fue lo que me pasó pasé cuatro y me quedó una entonces si me quedaba una no podía cambiarme el liceo tenía que seguir en el mismo liceo claro ay por qué mi papá tuvo que que ve como como lo hacía como me ayudaba hasta que bueno le pidió a la profesora que me hiciera otro examen para yo poder salir que él me iba a escribir en un liceo nuevo un liceo que yo podía hacer deporte bueno la profesora eh se dio y me hizo un examen más para yo poder recuperar la materia y fue donde lo pasé cuando Dios bendiga yo dije Dios bendiga a esa profesora esa profesora bueno que le doy gracias a esa profesora porque gracias te cambió la vida te cambió la vida esa mujer ¿te imaginas? entonces después de ahí yo fui la mujer más feliz del mundo ese día yo dije gracias señor gracias que me voy a cambiar el liceo porque me voy para hacer deporte me cambié el liceo me llevó a un liceo a la a la unidad educativa de talentos deportivos de de Alzoate o sea ahorita se llama unidad educativa se va a llamar unidad educativa de talentos deportivos Yulimar Rojas que va a ¡guau! es algo es algo que está que está aprobado y que ya se está haciendo pero antes se llamaba unidad educativa de talentos deportivos doctora Alí García Carrera ¡qué belleza! pero bueno imagínate yo estudié allí y ahora tenía otro nombre y ahora con todo lo que hemos logrado ahora va a tener mi nombre en la escuela donde estudié entonces empecé los estudios allí y ahí fue donde mi papá vuelvo donde mi papá me llevó al polideportivo en Alzoate y en Barcelona para que me hicieran las pruebas de una captación de talentos una captación de talentos ahí fue donde me vieron los entrenadores de muchos deportes que estaban captando los atletas las nuevas promesas que llegaban y fue donde yo iba con la mente de hacer voleibol el voleibol era lo que yo quería porque era lo que había visto me acuerdo que en 2008 Venezuela había clasificado el voleibol femenino y el voleibol masculino en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 entonces yo cuando vi eso yo dije wow y tenía como el mismo prototipo que yo tenía eran personas altas eran atletas altas eran deportistas que tenían una actitud de promedio para poder hacer voleibol y bueno yo dije se parecen a mí así que yo quiero ser voleibol y bueno yo iba con esa mente yo dije el día que me levanté nos fuimos me puse lo mejor que tenía unos zapaticos ahí que mi papá no teníamos ahí vamos nos vamos a ganarle a todo el mundo bueno y después de eso perdí perdí me ganaron en salto me ganaron en velocidad y yo gané lo único que gané fue en la bala imagínate en lanzamiento de bala por dios tenía el alcance tenía el alcance más mayor que las niñitas que eran chiquititas o sea las niñitas chiquitas tenían más agilidad y yo como era muy alta no tenía no tenía esa agilidad no tenía esa coordinación la coordinación entonces perdí yo perdí con una chiquitita y me acuerdo que salté como dos metros dos metros y piqué dos metros dos metros noventa algo así ay no era la burla fui la burla de ahí de ese día pero bueno gané y gané y en ese momento recuerdo recuerdo en ese momento que yo quería entrenar pues yo quería entrenar yo quería lograr algo pues y hubo el entrenador que bueno que que era el que estaba haciendo todo y tal y no me y no me y no me no me quiso o sea me dijo que yo no servía para nada me dijo me dijo que yo no servía para 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 el deporte del atletismo que buscar otro deporte que 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 viniera en otra oportunidad en en otras pruebas en en otro día que se hicieran otras pruebas y eso más preparado y y bueno eso me eso me me causó una tristeza pero recuerdo que yo yo me quedé y me puse a jugar pelotique goma con mi hermana me puse ahí a tirar una pelota de goma a una pared a quecha y a quecha para que él me viera para que dijera vamos a vamos a aceptarla pero bueno después en ese momento vino venía caminando un entrenador cubano que en ese tiempo los 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 entrenadores cubanos Cuba-Venezuela tenía un convenio de enviar entrenadores cubanos a Venezuela entonces bueno él venía con otro entrenador con el que fue mi entrenador todo este tiempo Jesús Velázquez pero el cubano lo ayudaba en partes técnicas y cosas de esas y bueno él cuando me vio y yo le dije yo lo conocí nos presentamos y me dijo que él veía en mí algo que él veía en mí que yo era que yo que yo tenía actitudes que yo tenía las ganas que es lo primordial en algo si tú tienes las ganas si tú tienes el el pensamiento y si tienes esa fuerza que que se necesita todo lo puedes lograr todo lo aunque te digan que no tienes talento que te digan que no que no que no tienes ese potencial eso eso es algo que puedes trabajar sabes que cada día con el trabajo duro se logra nadie nace aprendido esto se logra poco a poco poco a poco poco a poco y bueno cuando él me dijo todas esas palabras yo dije bueno aquí fue aquí me quedo aquí me quedo aquí me quedé me fui con él me fui con él y empecé de lleno con él todos los días con la disciplina ahí es donde viene la disciplina el el compromiso la responsabilidad todos los días entrenando 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 y bueno poco a poco fui como 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 armando me sabe como un muñeco que está desarmado y y es bonito es chévere pero cuando lo vas armando le vas poniendo una pinturita y tal le vas colocando bien toda su parte de ahí en su sitio todo se va forjando de buena forma y así fue pues con las actitudes que yo tenía y con sus conocimientos él me fue él me fue llevando poco a poco y bueno ya y y me fue creando como atleta fue donde me fue forjando como atleta y fíjate después después de un tiempo que empezaron las pruebas y y todo el entrenador que me dijo que no servía ajá yo yo le empecé a ganarle a su atleta empecé a ganarle a su atleta y y y después se sintió mal se sintió mal y y y cuando le empecé a ganarle a su atleta él él se acercó y me dijo que 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 lo disculparon no que discúlpeme porque yo 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 no fui yo no fui bueno en ese momento te dije que nosotros no sé oye pero eso es un gesto hermoso claro eso es un gesto bueno un gesto bonito claro claro que claro que yo lo tomé de buena forma y y no pues pero pero bueno yo lo que yo lo que estaba en mente era de 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 ganar yo quería ganar siempre ganar 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 y y y dejado un 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 bueno 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 buenos momentos pero de esa forma fue que yo comencé el deporte que que fue que comencé como tal el deporte pero el atletismo fue algo que yo no no tenía en mi mente el atletismo claro porque no lo conocía no lo conocía pues llegó así de 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 momento pues los los entrenadores estuvieron en ese momento atletismo porque los entrenadores de voleibol nunca nunca estuvieron allí cuando yo llegué entonces yo dije si el atletismo es lo que está por ahora el atletismo es lo que va a ser pues lo que va a ser y después con el tiempo si no me gusta si si no si no doy buenos resultados me cambio y me voy para el voleibol pero después pero después me enamoré del atletismo después me enamoré de ese deporte y me encantó cuando yo fui a las competencias empecé a ganar empecé a conocer a otros otros atletas empecé a competir sentí esa esa chispita en mi cuerpo así en mi corazón esa gana así no sé eso eso me gustó mucho y dije yo creo que este es el deporte indicado para mí y así fue que comencé imagínate pero no hacía salto triple porque no hacía salto triple exacto ¿cómo llegó el salto triple? no empecé en salto alto salto alto la diferencia es que en uno haces tres pasos y en otro es correr y ya uno y saltas vertical ok y el otro vas horizontal vas para adelante vas para adelante ya entonces imagínate el triple salto triple en mi vida nunca imaginé hacer salto triple a mí lo único que me gustaba era el salto alto y el salto largo que salto largo es que haces vas corriendo y haces un solo salto el salto triple es que vas corriendo y haces tres saltos una, dos caes en la arena y el salto alto hace un salto pero para arriba no para adelante sino para arriba ya y bueno empecé en salto alto y gané pruebas en salto alto fui campeona nacional fui campeona suramericana fui su campeona panamericana fui a un mundial y pero yo sentía que había como un límite ¿sabes? que yo que había algo que no como que estaba en algo que no que no que no iba a seguir subiendo de nivel no sé estaba como estancada hubieron unos años que no 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 subía de altura pues y ya tenía molestias en una rodilla tenía molestias en una rodilla y yo dije bueno no sé no sé qué pasa no sé no sé qué pasaba pues pero hubo un día de un entrenamiento que mi entrenador en ese momento estaba con los atletas de triple salto porque él tenía más atletas no era solamente yo tenía más atletas de otras especialidades entonces él estaba entrenando con ellos y yo como ya había terminado mi entrenamiento me puse ahí a jugar pues como a echar bromas echar bromas aquí con mi con mi compañero y me había ponido a saltar y bueno así fue me puse a saltar e hice un salto de juego y entonces el entrenador se quedó como impresionado y y y y había saltado bien no había saltado mal pues pero pero con con las correcciones pues necesarias con los entrenamientos podía pulir ese salto y podía mejorar mucho entonces él se dio cuenta de eso y dijo bueno aquí hay algo vamos a entrenar un poquito más y vamos a ir a una competencia y hacerlo entrené unos días como una semana más o 15 días más para esa competencia y saltado triple y como era una competencia que no tenía valor o sea tenía valor pero no te clasificaba nada o sea era como para ir a a ver cómo estabas y fuimos y fuimos en el salto triple vamos a hacer salto triple ahorita y cuando la gente me vio el salto triple de otros de otros estados otros atletes y yo tú vas a hacer salto triple si tú tú estás tan flaca si tú vas a hacer salto triple porque salto triple son tres saltos y son impactos esos impactos son fuertes es un evento de magnitud ¿sabes? y tienes que estar bien preparado para hacerlo ya entonces fui y cuando me vieron que hice el primer salto todo el mundo se quedó sorprendido ¡guau! en ese día ese día hice iguales récord nacional juvenil ¿ese día? ese día solamente hice 15 días de entrenamiento y salté 13 metros 13 metros 56 56 y guau yo dije ¡guau! pero solo hice tres saltos porque hice dos saltos buenos y en el tercer salto me descoordiné toda me desbalanceé también y caí y caí en la arena como 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 así como platanazo sí platanazo en la arena ¡clas! y y bueno mi entrenador se asustó y yo no no sácame la sácame la de la del concurso sácame la de la competencia porque ya ella nomás salta más se asustó y y y me sacó de la competencia pero yo sentía que podía salta más pero bueno a partir de ahí yo dije el salto triple me encanta el salto triple yo creo que en salto triple creo que voy a tener más mejorías que en salto alto y salto alto y bueno a partir de ahí empecé a entrenar empecé a entrenar empecé a entrenar un poquito más un poquito más un poquito más eso fue en 2014 2014 recuerdo que empecé en salto triple 2014 y finales de 2014 fui a los juegos a unos juegos centroamericanos que fui a banderadas que fueron en México y y era la banderada de mi país y quedé cuarta en salto largo cuarta en salto triple después de allí empecé a entrenar entrenar un poquito más en 2015 en 2015 tuve una base de concentración en México de nuevo y y mejoré muchísimo luego vine a Valencia en Valencia aquí en Valencia entrené con otro entrenador que me ayudó un poquito más y mejoré y mejoré y y superé la barrera de los 14 metros por primera vez salté 14 metros 17 aquí en Venezuela 17 14 y 17 y después bueno ahí poco a poco después fui con esa 14 y 17 fui preclasificada a la selección nacional que iba a ir a los juegos panamericanos de Toronto 2015 después en la preclasificación en nacional aquí en Venezuela clasifiqué gané fui a Toronto y en Toronto salté 14 metros 38 centímetros y clasificé para los Juegos Olímpicos de Río y fue en ese momento en 2015 en los Juegos Olímpicos de Río que ya estaba clasificada y fue cuando conozco a mi entrenador Iván Pedroso que le escribo por internet porque ya yo tenía ya yo decía que había un pico que ya yo tenía que pasar porque ya había un pico con el entrenador en el que estaba que él sabía algunas cosas de salto pero no tenía conocimiento más allá no tenía conocimiento más profundo para poder mejorar aspectos técnicos de mi de mi carrera de lo que era yo lo que saltaba y bueno ahí es ese momento que clasifico a Río y me voy a y es el momento en que me vengo a España en 2015 15 y así es como resumido todo así como comienzo el deporte clasifico a Río conozco al entrenador Iván Pedroso y bueno y empieza lo que es la hegemonía de Yulimar oye oye pero Yulimar es increíble porque sí se necesita esfuerzo lucha trabajo entrenamiento pero es increíble como la vida también te fue definiendo y te fue como guiando sin que tú te dieras mucha cuenta ¿verdad? sí en realidad yo me quedo sorprendida porque eran como cosas que hacía pero pero que yo no me daba cuenta o cosas que me pasaban pero yo no me daba cuenta pero actuaba de la manera que tenía que actuar insólito y que salía solo era como que había una fuerza mayor que me guiaba que no era yo misma que era que mi intuición mi intuición siempre me fue guiando y lo que y lo que sentía en el momento que debía ser ¿y qué estás sintiendo ahora Yulimar después de de tus 15 metros 67 si no me equivoco ¿qué estás sintiendo ahora? vienen 17 metros o sea ¿cuál es el futuro? tu intuición ¿qué te dice? lo que siento ahora es ganas de seguir saltando más por 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 mi vida por mi país por por todos los que están conmigo o sea siento que 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 el camino aún no está terminado que el camino ahora es que está comenzando ahora siento que cada vez que yo termino una una meta yo me reinicio me reinicio me me veo reflejada en otra meta que me que tenga que 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 me mi corazón me me guíe y entonces yo creo que que eso es importante que a pesar de todo lo que lo que haya lo que puedas conseguir de todo lo que puedas ganar poco a poco con tu esfuerzo con tu con tu trabajo siempre tienes que mantener esa 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 tienes que mantener esa fuerza que que te guía cada día y esa ambición deportiva que 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 no es fácil de conseguirla pero que que se puede lograr y y y que y que es lo que te hace cada día levantarte lo que te hace cada día eh ganar fuerza eh y sacar energía y que otros que otros sueños tienes Yuli o sea si ok te reinicias vuelves a empezar de nuevo que chévere porque entonces bueno ya ya lo he alcanzado ya queda atrás vamos por lo próximo que que buena manera de tú sabes de de empujarte impulsarte pero que otros sueños tienes tú como mujer en tu vida en dejando el deporte que es tu actividad y lo que te define en la vida pero que tal la otra la parte del ser humano con con sus sueños sus anhelos sí sí fíjate yo yo me me caracterizo mucho por por el tema de de la gente la gente mi pueblo los niños eh y y creo que es lo que me llena más me llena más eh el sentimiento de de las personas que me ven que creen en mí que se caracterizan que se identifican conmigo que que me demuestran el amor puro sincero y la satisfacción el ejemplo y la y la y la felicidad de verme consagrada de verme lograr un sueño y entonces yo creo que eso yo creo que eso es lo que me hace sentir viva me hace ver que las cosas van por por un buen camino eh independientemente de las medallas de los campeos eh de todo eso eh me llena mucho más esa parte entonces para mí la parte social es algo eh muy importante que 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 no solamente yo debo debo tener en mente sino que eh muchas personas eh lo hacen y lo deberían seguir haciendo entonces bueno dicen que eso es parte de la felicidad uno de los grandes estudios dicen que la conexión con los demás el roce social el pertenecer a un grupo una familia dicen que son como bases para para llegar a una felicidad o para llegar a esas metas de la vida cosas que te hacen eso realmente te hace feliz te hace vibrar como que alto y te mantiene alejado de enfermedades tú sabes de malos pensamientos si es así entonces eh para mí ayudar a la a la a las a las personas ayudar a los a los niños pero tú tienes una fundación ¿no? a lograr su 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 sueño es indispensable yo estoy eh eh creando aún está en proceso pero estoy creando mi mi fundación con el señor Le Mans Rojas eh que que bueno que quiero que que crezca quiero que 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 pueda llegar a a a a muchos sitios eh de donde se pueda dar a conocer donde se pueda dar a conocer la realidad de nuestro país la realidad de del venezolano de la realidad de de cómo de cómo podemos lograr nuestros sueños y y bueno y incentivar a aquellos que creen pero que me ven a mí como una esperanza para para poder eh lograr eh ellos su sueño entonces eh hasta ahora eh pienso y tengo reflejado que mi que mi que mi vida eh está dedicada al a a a los demás o sea a los sueños a las metas a los triunfos a a la victoria entonces quiero reflejarlo en eso en la labor social humanitaria en unificarme en hacer alianzas con con fundaciones que que de la mano junto a la mía podamos podamos llegar a más a más sitios no solamente aquí en Venezuela que sea internacional eh y y también o sea eh seguir eh de la mano con el deporte yo veo yo veo y me visualizo o sea no fuera del deporte no fuera de 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 deporte en el país sino dentro del deporte y y seguir manteniendo mi imagen seguir manteniendo mi imagen como un referente eh no solamente mmm de ahora sino de 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 siempre o sea un referente para 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 todos los que cada día creen para todos los que cada día eh piensan que lo que la la vida eh siempre te da oportunidad de seguir adelante y y bueno y no dejar nunca de de creer no dejar nunca de soñar no dejar nunca de que bueno que tengas esa visión porque te necesitamos o sea necesitamos la imagen femenina deportiva alguien 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 ahorita en mi estadía en mi país eh me dijo algo importante que que siempre que me que mantuviera o siempre me creía que que era fundamental porque lo lo soy lo eres entonces entonces a veces yo todavía ni me lo creo ¿sabes? o sea yo imagino en un momento de mi vida que las cosas que me están pasando eh no los termino no la termino de de superar de de digerir de asimilar exacto ¿no? es que no debe ser fácil de asimilar entonces ver a ver a la gente en la calle cómo se cómo se se emociona así ir a un centro comercial y por ejemplo ir a una tienda y salir de la tienda y ver a un poco de gente fuera esperándome aclamando es algo es algo súper súper increíble lo que mueve ¿no? para mí para mí algo súper increíble a veces la gente se se ponen los niños a llorar mamá mamá yunimar yunimar qué belleza y wow eso para mí es algo que todavía yo digo será real o es algo que he vivido entonces pero quizás yunimar eso te ha ayudado a mantenerte tan auténtica porque por las cosas que ha pasado por las decisiones que has tomado y sí por lo vivido yo me pregunto pero cómo alguien se puede mantener así auténtico porque es muy fácil dejarse también llevar por la corriente y encajar como en un cuadrito porque así tiene que ser un deportista así tiene que ser un atleta y tú la verdad te has mantenido auténtica como eres sí sí yo creo que también también forma parte de los valores de los valores que tengas que que lleves y que y que creas yo 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 creo que la la bondad es algo que debemos llevar siempre en nuestros corazones aparte de la bondad la humildad la sencillez y el respeto es algo que van juntos de la mano o sea todo debe ser una unión para que esa unión sea un un plus sea un plus para tu para tu transitar en la vida en el camino de en el camino del trabajo del camino que te forzas para lograr una meta un sueño entonces para mí es la naturalidad al estar con la persona no no creerme que soy más que nadie sino que todos en este mundo todos bajo la unidad de Dios somos iguales entonces yo creo que es algo que tiene que permanecer contigo aunque logres lo que logres aunque sea lo que sea la humildad la sencillez y el y el no tener un ego por encima de lo que sea es algo que aunque prevalezca aunque pasen los años aunque ya dejes de la pista dejes del deporte siempre la gente va a decir que lo que fuiste la gente va a hablar bien de cómo de cómo te de cómo te asociaste a las personas de cómo fuiste de lo que creciste y de que a pesar de todo lo que lograste nunca dejaste de ser la misma persona eso es una belleza eso es una belleza eso es algo que 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 no todo el mundo lo 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 tiene presente en su vida hay muchos que se creen demasiado hay muchos que lograron cualquier cosita a unos se les suben los humos a unos se creen que ya son la última pesicola del desierto no sé no sé es que yo creo que debemos ser siempre auténticos siempre reales y nunca creernos algo que no somos o creernos más que otra cosa para mí eso es uno de los valores importantes y el deporte ha sido algo que me que construyó a eso y también la parte familiar y también mis creencias como como persona como ser humano mira Yulimar yo agradezco mucho este tiempo que verdad le has dado en defensa propia que alegría haber podido conversar contigo conocerte sí no la verdad que la alegría es mía tú no sabes lo hermoso que me siento ahorita mismo te quiero abrazar y lo lindo que que siento de conocerte de poder entablar una una conversación contigo real auténtica natural espontánea y que y que bueno que poder expresar el 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 sentimiento que que tengo ahorita mismo la alegría la emoción y la felicidad de ver de ver que que la gente está muy contenta está muy feliz está muy 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 identificada con mi trabajo con lo que hago cada día y que y que creo que que aún vienen más cosas bonitas para para mí para Venezuela para para la gente que me ve y me sigue y y bueno es de la que estoy contentísima no sabes lo que estoy que estoy ojalá ojalá que puedas sentir todo eso que la gente se identifica contigo el ejemplo que estás dando nada más con tus acciones con tu palabra con tu sonrisa con tus logros despiertas muchas emociones y despiertas muchas cosas bonitas y por eso te digo que te necesitamos necesitamos a mujeres que representen eso que representen no solamente el esfuerzo no sino que también represente eso la humildad la unión el buen ejemplo el esfuerzo a mí a mí de verdad que me hace sentir cosas realmente hermosas Yulimar y te aplaudo te acompaño y de verdad te agradezco mucho este espacio te quería preguntar que me dieras tres tips para reinventarse pero yo creo que con lo que me dice de los valores yo creo que eso de mantenerse auténtico de mantenerse real y no creerse más que nadie yo creo que eso 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 no solamente para reinventarse eso para tenerlo en la biblia de la vida en la guía y en el mapa eso no tiene precio eso es algo que debemos mantener interno siempre o sea conservarlo aunque no estés en el deporte aunque estés en otra rama ¿sabes? no solamente en el deporte aunque estés en otra fase en la parte del prestarial en todas partes en la parte no sé en cualquier cosa que hagas eso debe prevalecer y claro seguir creyendo en ti nunca nunca dejar de confiar en tus sueños nunca dejar de confiar en cualquier paso que quieras dar y mantenerte firme mantenerte firme porque no es fácil no es fácil no es fácil y a veces a veces las circunstancias de de la vida te te pueden te pueden te pueden hacer caer pero siempre debes tener una base sólida que te que te ponga que te haga firme ante cualquier circunstancia que pueda pasar que chévere yulimar cuando regresas a españa bueno estoy en ello debo debo salir debo estar por allá en los próximos en los próximos días está bien buen viaje yulimar te mando te mando un abrazo muchas gracias gracias a ti gracias por gracias por por esta bonita entrevista gracias por por fijar en fijarte en lo que en lo que es yulimar rojas y la como humana como como mujer y y y bueno y y espero que poder conocerte muy pronto mi amor a ver si en españa nos vemos bueno seguro que si por ahí cuadramos yulimar rojas en defensa propia en defensa propia fue presentado por south day kia abre tu mente y maneja un kia esto fue en defensa propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio producido por valentina carmona con la asistencia de nilmar montilla fue editado por adriana cols fermín con música original de para rayos estudios yo soy erica de la vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia hasta luego